A tus puertas hay venido, a ver si me conocí A saludarte hay venido, pues tu amor me tiene aquí A saludarte hay venido, pues tu amor me tiene aquí No vengo a privarte el sueño, ni menos que te levantes No vengo a privarte el sueño, ni menos que te levantes Si querés saber quién soy, despiertas de lo brillante Si querés saber quién soy, despiertas de lo brillante Despierta cielo brillante, te diré lo que yo siento ¿Cómo quieres que te diga? Yo de afuera y tú de adentro ¿Cómo quieres que te diga? Yo de afuera y tú de adentro Para todos los que escuchan, disculpen la mala voz Para todos los que escuchan, disculpen la mala voz Que si la voz se comprara, también la compraré yo Que si la voz se comprara, también la compraré yo Que si la voz se comprara, también la compraré yo Que si la voz se comprara, también la compraré yo ¡Aplausos!